Entra en la estación espacial Pearson Acóplate a la estación Ah, todavía estamos... No se ha acoplado todavía A ver, ¿cómo? Ah, es manual Fuera del límite de seguridad Vale, ahora no Ya verá, voy a ir muy rápido y me la voy a pegar No sé a qué... Qué velocidad mínima o máxima me permiten ir Vale, parece que está bien No sé, no sé, no sé Vale, tenemos que la red MPT está desactivada, pero también el soporte vital está desactivado, así que... Tengo que seguir con el traje Y hay muy baja energía en la estación Estación espacial Pearson 2059, 5 años después del apago Esto se abre No, esto no se abre Tenemos esa salida de ahí Y esas dos también Vamos a ir por aquí No, esto también está cerrado Y esto también Pues nada, solo hay un sitio donde ir Oxígeno Ah, tengo un tiempo limitado Pero no me vale el oxígeno de... Vuelve a activar los sistemas de soporte vital, sí A eso iba Nivel 0 A ver, me puedo llevar objeto No sé lo que estoy haciendo Vamos a... No sé si... Espero que pueda volver Y recargar oxígeno Porque si no No me deja Y entonces, ¿cómo voy a reactivar? El oxígeno A ver Le puedo dar aquí Y me recargo Bien Bien Tengo otra vez los 3 minutos de oxígeno A ver Que yo me aclare Esta No se puede abrir Ahí tampoco Y ahí tampoco Esto tampoco se puede abrir Vale Me he llevado Algo No sé lo que es Un generador o algo Vale Eso Podría ir He visto antes Voy a recargar oxígeno Aunque me sobra todavía Pero No quiero arriesgarme No le puedo dar a este Este no era el botón Vale Este no era Lo que Balkó No es no reality No me lo hanging No me 님 Yo ni No me 그건 No me No me Me No me No me No me Y entonces, ¿dónde estaba? Sí, lo sé, lo sé. Puede ser aquí que vaya... Vale, oxígeno. Sí, pero no me ha dado casi nada. ¿Y cómo es que no puedo hacer lo mismo de antes? Ah, sí se puede. No hay suficiente energía para reiniciar el soporte vital. No hay suficiente energía para reiniciar el soporte vital. parece ser que necesito dos ah, aquí, van aquí y si me llevo este dos lo que sea, esto si me llevo este, ¿se cierra la puerta? sí, pues entonces no puedo este no lo puedo usar aquí hay uno minuto y medio si no está muy lejos ¿qué es esto? oxígeno vale, pero creo que no me va a hacer falta oh sí nada, aquí no hay nada va a ser Linoar Copernicus emitido para el descenso 788847 del ascensor espacial no sé si esto es un código vale, aquí no puedo abrir y si espera, espera creo que ya sé creo que ya sé lo que hay que hacer esto he visto antes que se abría aquí se puede poner y ahora sí que me puedo llevar el que está aquí no se cerrará ahora pongo este en uno y el otro lo pongo en el siguiente ya, da igual que se cierre la puerta ahora y a ver, ahora puedo reiniciar el soporte vital vale, la energía de la estación sigue siendo baja valora la energía de la estación dentro del centro de control del ala libra a la libra a ver el nivel 3 el almacén vale, esto sigue cerrado y esto también pues solo me queda ir por aquí dependencia de la tripulación orión esa no es bueno estoy al revés base central expedición team do you copy copy control we're all set ready for descent the MPD network is still down so expect the lines to go out as you descend towards Copernicus thanks for the heads up Pearson remember Sarah our oxygen here in the station is limited after arriving you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPD network back online if you're not back by then we'll have to evacuate without you we hear you control Rolf you ready I am and don't worry control it's probably just a glitch we'll be back before you know it let's find out how they've been holding up down there Alex commence descent protocol all systems go descend team 3 2 1 descend team gate gone speed vale dos días después del apagón lo intentaron otro equipo intentó encender el MPD supongo que no lo consiguieron obviamente a ver que tenemos por aquí 5-6 5-6 ahora estoy en el centro el ala libra estará marcado aquí estamos ahí es donde tenemos que ir están los dormitorios pero también estaba la sala de control pero no la veo aquí está el centro del control que está cerrada no es un creía que iba a ser el número que vimos antes en la caja pero no no puede ser este es un código de 4 dígitos así que tenemos que encontrar este código quizá alguien de la tripulación lo tenga primer contacto el astronauta se acopla a una estación espacial deteriorada de camino a la luna en ella descubre indicios de un viejo amigo convencido de que seguirá vivo en la luna duplica esfuerzos para reactivar el ascensor espacial en una carrera contrarreloj que es esto maquinaria de criosueño después del fallo en el generador de criosueño de la instalación científica Huygens en el 2048 María se dedicó a buscar respuestas lo que la llevó a investigar los restos de la máquina como no fue capaz de descubrir la causa de ese fallo envió este fragmento a Rolf Robertson mecánico de la estación espacial Pearson para que le echara un vistazo y ahí está flotando estimado señor Robertson soy una de las pocas supervivientes del fallo del criosueño de Huygens hace poco encontré un fragmento recuperado del criogenerador y esperaba que pudiera echarle un vistazo además quería preguntarle si hay alguna forma de que mi hace reproduzca datos holográficos de ese día quiero descubrir lo que pasó realmente en Huygens he inspeccionado el fragmento del generador que me envió pero no encuentro nada concluyente en cuanto a los datos holográficos por desgracia depende de la ubicación los hologramas solo se pueden proyectar donde ocurrieron si el consejo lunar vuelve a abrir Huygens lo mejor sería que llevara ahí su hace y comprobaran los datos holográficos que hay allí pues yo no veo nada que haya el código no está aquí la tierra está totalmente desértica o al menos una parte de ella no sé si el total la parte sur que vemos ahí podría ser agua bueno no veo nada aquí no salgas nunca sin AC el ala de mantenimiento de la base lunar copérnicus cuenta con todas las herramientas y la experiencia necesaria para satisfacer tus necesidades referentes al AACE vale vamos a escuchar esto Pero todavía está oscura ahí. La última vez hubo un descanso. ¿Has escuchado el mensaje de Earth? No. ¿Qué decían? No pueden enviar barcos aquí sin el MPT. Es increíble, ¿verdad? Somos los únicos que pudieron investigar el descanso. Raul, Sara, tenemos que llevarlos a la superficie. No tenemos mucho tiempo. Ok, vamos. ¿Qué ha provocado? Peligro. Riego de choque eléctrico. No altere el hardware ni los drivers. Actualización del comportamiento del AC 2.0. ¿Qué más tenemos por aquí? Miembro del Consejo de Lavar de la MPT sigue apagada. ¿Qué está pasando? La energía auxiliar ya funciona aquí en la estación y estamos reparando el ascensor Pearson para que nos lleve a la base lunar Copérnico y así proporcionar la ayuda que necesitan para restablecer la MPT. Ya vamos. Espero que estéis a salvo. El número... ¡Ahí está! Este tiene que sacar el código. 2539. Vale. 2539. Diagnóstico de MPT. A ver lo que me dice. Transmisor y receptor de MPT de Estación Espacial Pearson activados. Conexión a red de MPT no establecida. Vale. Tenemos que diagnosticar la red de MPT de la base lunar. Pero claro. Para eso hay que bajar a la luna antes. Sin conexión. Asesor espacial a la base lunar desactivado. Energía adicional necesaria. Vale. Necesito más energía para activar el ascensor. Y el motor. Hay que activar el motor de rotación del ala Aries. Pues nada. Otro sitio. Hay que llegar al ala Aries. Pero antes vamos a mirar un poco por aquí. Al Aorion. Miembro del consejo de MacArthur. En los últimos meses mi equipo y yo hemos tenido problemas con los envíos de materiales de construcción. Deberíamos haber terminado ya con el ala Aorion. Pero hemos vuelto a fallar en nuestro objetivo debido a que los envíos no paran de cancelarse. ¿Cuándo podemos esperar que el consejo lunar apruebe más pedidos? El consejo lunar ha decidido cambiar las prioridades de los recursos debido a una nueva construcción en la luna. Por el momento os recomiendo que os las apañáis con los que tenéis. Como hacemos todos aquí. Nueva construcción. Se está reparando por fin la instalación Huygens. Ya era hora de volver a abrir ese lugar. Hay demasiado conocimiento enterrado allí desde el fallo del criosueño. Basta decir que aunque el proyecto de construcción es confidencial no tiene que ver con Huygens. El acceso a la instalación científica en Huygens sigue restringido hasta nueva orden. Revista Tecnoespacial. Enero del 2054. Reflexiones sobre el fallo del criosueño del criosueño de Huygens. Entrevista con la Dra. Rosa Labarde. En esta edición entrevistamos a la miembro del Consejo Lunar de la WSA, Rosa Labarde. Sobre la causa del fallo del criosueño de Huygens del 2048. Y cómo evitar estas catástrofes en el futuro. A Orión. No, tenemos que ir a la Aries a través del ala Orión. Pues mira, sí. Es por ahí. Eso está roto. No, no se pueden utilizar. Pero esto está desactivado. Cortador de plasma preparado y listo para cortar cierre. Ejuntando programa... Programación predeterminada. Ahora está abierto. Bueno, estará... El botón de... Ahí estamos. Este botón está activado. Y otra vez tenemos el problema con el oxígeno. Vale, ¿y qué hago con esto? Parece que el cortador de plasma se puede quitar con seguridad del brazo servo y fijarse en la cavidad del guante derecho. Ahora tengo un láser en el guante. Sí. ¡Hala! Eso. En medio del espacio se dedica a disparar por ahí. Y... Uy, ese fallé. No hace falta cortarlos todos... O si. Bueno... Ya, ya, ya. No hay peligroso pero la vacila, ya第二個. T knapp crédito es el ca bean Ramisov... Aquí hay oxígeno, pero lo puedo abrir. Ah, claro. No sé si será necesario de abrirlo, no creo, pero por si acaso, vamos a abrirlo completo. Qué prisa, ya voy. Vale, aquí puede ser que haya, ah, no, parece un tubo, creía que se podía conectar algo, pero no. Assembling section 3C now. Copy that. Do you think we'll finish construction any time soon? Are the council claiming more supplies each week? I doubt it. I'm surprised we got this past MacArthur in the first place. Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? All the lights are shutting down. Are you all right, Rolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark out here. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Rolf, not now. What's your ETA? Ten seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Well, sabotage, quizás. A ver qué podemos hacer desde aquí. Se supone que tenemos que encontrar el motor de rotación en la zona de mantenimiento. Formulario de solicitud de pedido. Motor de ventilación. Pedido denegado. Como siempre, ya hemos visto antes que le denegaban todos los pedidos. a partir de aquí, ¿qué? Ah, por aquí. A partir de aquí, ¿qué? de la zona de auditoría. MK. Esto es Placa de Lara Orion. Aunque está operativa, la estación de espalda en Pinson nunca fue completada. Sarah y Rolf supervisaron la construcción de la última ala hasta que el miembro del Consejo Lunar MacArthur suspendió todos los envíos de material, como este panel, y redirigió todos los recursos a un proyecto secreto en la Luna. ¿Tendrá que ver el proyecto secreto con el apagón? Aquí está la zona de mantenimiento. Se han pasado con los cierres, me han puesto un montón. Vale, y... Ah, y no puedo entrar. Y dispararle tampoco. Uf, a ver. Habrá que desactivar esto antes de pasar, o habrá que pasar con cuidado. No, no veo nada que se pueda desactivar. Entonces voy a intentar más. No, 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 no. Así no. Así. Vale, ¿y ahora qué? Ah, aquí. ¿Disparar? Ahora ya puedo pasar, vale. Puedo pasar por la entrada esta que está aquí. Ahora puedo pasar por aquí. ¿Qué son? ¿Agua? Agota de agua. Esto está desactivado. Al, pues nada. Es por aquí entonces. Proporciona energía al motor de rotación de la estación. Vale, me llevo esto hasta... No sé si hay que rellenarlos todos. Dispararle a todo. No sé si me estaré equivocando, pero bueno, vamos allá. Eh, ¿por dónde? Por arriba. Soporte vital al 40%, claro. Es que eso no... Eso tampoco es. Quedarme sin soporte vital, no. Oh. A ver. Ah. Vale, ya lo veo venir. En cuanto quite el último... Pues tendré que ir rápido. Y salir de aquí y encontrar una zona donde sí haya oxígeno. ¡Faja! ¡Sureeden! 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 Vale, podré entrar por aquí No, ay Ahora Vale, ahora aquí Vuelvo al centro de control del ala libra No sé si... No, por ahí no Eso está cerrado Pues tiene que ser por aquí Vuelvo al centro de control del ala libra Oxygen reserves pro Vuelvo al centro de control del ala libra No, no, no Por ahí no Era la libra aquí ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Activar motor de rotación! ¡Venga! ¿Y ahora hay gravedad? ¡Uno! ¡Ya no hay gravedad! ¡Oh! ¡Ya veo! Tengo que ir de oxígeno en oxígeno y volver a entrar otra vez en la estación en la estación de la estación de la estación. No veo donde hay más oxígeno. ¡Aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí hay 3! ¡4! ¡A ver si puedo cogerlos todos! ¡No! ¡Ah! ¡Qué rabia! Demasiado bonito No hay oxígeno, no lo veo Me he saltado uno No hay oxígeno ¿Y ahora por dónde? Allí, allí hay uno Y este es el que no me deja coger No puedo Y aquí es donde me salto uno No sé si tengo que ir hacia atrás a recoger los tres o cuatro que hay por ahí Vale, a ver Me dará tiempo a llevar con el oxígeno que tengo ahora O tendré que encontrar otro más Aquí, aquí parece que hay otro Pero este no se puede salir Hay que entrar Y echarse hacia atrás Y yo creo que con esto sí llego Aquí hay otro Y llego muy justito Pero creo que sí llego No sé si llego No se han quedado con los otros No sé si llego No sé si llego